Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Estas son las informaciones más relevantes hasta el momento. Terremoto en China deja más de 120 muertos. Texas promulga la ley anti-inmigrante más dura de Estados Unidos. Tormenta en Estados Unidos deja saldo mortal y cortes de energía. Remedios efectivos para la nariz tapada. Gago llega a Guadalajara para firmar con Chivas. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Al menos 127 personas fallecieron y cientos resultaron heridas debido a un terremoto de magnitud 6.2 que azotó el noroeste de China este lunes, según informes de medios estatales. Adicionalmente, más de 700 personas sufrieron lesiones. El sismo tuvo lugar en Gansú. El martes, los equipos de rescate continuaban buscando supervivientes entre los escombros. El terremoto dañó miles de viviendas y obligó a los habitantes locales a buscar refugio en las calles, enfrentándose a temperaturas muy bajas. Las autoridades locales están llevando a cabo evaluaciones detalladas para determinar la magnitud total de los daños y desarrollar estrategias para la reconstrucción. Por otro lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó el lunes la Ley SB4, que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país. Sus detractores han calificado esta medida como el intento más drástico por parte de un Estado de controlar la inmigración desde la Ley de Arizona del 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema Federal. También es previsible que la Ley de Texas sea rápidamente impugnada en los tribunales. Esta nueva ley firmada por Abbott permite a cualquier policía de Texas detener a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente en el país. Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no acaten la orden podrían ser detenidos de nuevo por delitos graves. En otras informaciones, una devastadora tormenta impactó el noroeste de Estados Unidos el lunes, cobrando la vida de al menos cuatro personas. Esta tormenta provocó inundaciones de carreteras, derribo de árboles, numerosas cancelaciones de vuelo, cierre de escuelas y dejó sin electricidad a cientos de miles de personas. Durante la mañana del lunes se registraron más de 5 pulgadas de lluvia en algunas áreas de Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania. Y otras regiones de varios estados recibieron más de 4 pulgadas. Todo esto de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades cercanas a las 70 millas por hora en la costa sur de Nueva Inglaterra. Un vasto número de hogares quedaron sin electricidad en una amplia zona que va desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. Para la madrugada del martes, más de 430 mil hogares en Maine, más de 144 mil en Massachusetts y aproximadamente 28 mil en Connecticut seguían sin servicio eléctrico. Para nadie es un secreto que las alergias y los resfriados son la causa más común de la nariz tapada. Aquí te dejo los mejores remedios para combatir esta incomodidad que nos ataca durante el invierno. En primer lugar, te recomiendo utilizar un spray salino. Las soluciones salinas son un eficaz remedio para la congestión nasal gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Puedes frotar en tu nariz un aceite de eucalipto. La hierba de eucalipto ha sido utilizada desde hace ya varios siglos como una alternativa medicinal para el tratamiento de la congestión nasal debido a sus múltiples beneficios. Entre ellos se destacan sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Puedes colocar con mucho cuidado compresas calientes. Estas son un excelente aliado natural para el alivio de los síntomas de la sinusitis, las alergias y el resfriado. Basta con aplicar una compresa caliente sobre tu nariz y la frente para reducir la congestión nasal y sentir una mejora progresiva a lo largo del día. Y por último, te recomiendo utilizar la inhalación de vapor. Si la congestión nasal es de leve a moderada, puedes beneficiarte de una inhalación de vapor con muchísimo cuidado. Calienta un poco de agua con una toalla. Tú puedes tapar tu cabeza y aspirar todo ese vapor que va saliendo del agua caliente. Esto sí, con muchísimo cuidado. Esperamos que lo puedas hacer y que te puedas beneficiar en este invierno. Deportes. El entrenador argentino Fernando Gago arribó este lunes por la tarde a Guadalajara para oficializarse como el nuevo director técnico de Chivas de cara a la clausura 2024 de la Liga MX. Gago optó por no hacer declaraciones a su llegada a México ya que salió del aeropuerto internacional de Guadalajara por una entrada alternativa junto al equipo de Chivas, eludiendo así a la prensa y a los aficionados. Gago se une a Chivas con tres años de experiencia en la dirección técnica, habiendo dirigido previamente al Docibi y a Racing. Durante su periodo de dos años en Racing, logró obtener dos campeonatos, el Trofeo de Campeones de Argentina y la Supercopa Internacional, ambos ganados frente a Boca Juniors. Bien amigos, esas fueron las informaciones más importantes hasta el momento. Mi nombre es Cristel Escobar y nos escuchamos en una próxima entrega.